Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estén chidos, estén bien. En esta ocasión les voy a enseñar cómo yo cambié mi radiador de mi Lancer 2008. Ya que el que yo tenía ya estaba fugando y lo mandé a reparar, pero la neta no me gustó la reparación y preferí comprarlo. Aquí es lo que me costó. Y así es como me llegó. Lo pedí en esta marca ya que me urgía porque tenía miedo de que siguiera fugando y pues se me calentara el motor y así o que no me diera cuenta. Entonces pedí este. La verdad noté que tenía buenas referencias y que sí era bueno. O dentro de los económicos se podría decir que no sea el original. Si es de los buenos, así es como venía bien empaquetado, la verdad. No pensé que viniera tan bien, pero viene bien protegido, bien cuidadito, la verdad. Ahí viene como una espumita y bien empaquetado como al vacío o algo así con el plástico. Queda bien. Aquí ya lo saqué para que lo vean que viene bien empaquetado. Les cuento ya que pues yo preferí mejor cambiarlo ya que ya no quería repararlo ni nada. Y posiblemente a futuro ya tampoco lo manda a reparar. Posiblemente mejor cambie todo el radiador otra vez igual. Ya que el precio de la reparación me costó 700, 800 pesos o una cosa así. Y pues el radiador nuevo vale 1500, 1700. Entonces prefiero mejor no que sea nuevo. Y que en términos de preocupaciones yo les recomiendo que así lo hagan. La neta creo que conviene más que reparado porque no sabes cuánto te va a durar la reparación. Pero bueno, vamos a comenzar. Entonces aquí lo que vamos a hacer primero es empezar a quitar los plásticos. Aquí yo estaba viendo más o menos cómo iba el rollo. Y hay que quitar el ventilador. Hay que quitar las mangueras. Y hay que quitar las abrazaderas de las mangueras. Miren, ahí ya tengo... Ahí se alcanza a ver una de las abrazaderas. Ahí en la reparación me cambiaron esa abrazadera. No era la original. Pusieron esa. Ahorita les voy a mostrar cómo es la original. Vamos a comenzar pues. Aquí lo que vamos a hacer es quitar este plástico de aquí. Es bien fácil. Vamos a quitar estos puntitos que son unos seguritos que son de plástico. Vamos a quitar aquí nuestra toma de aire. Yo como la tengo ahí pues atornillada, se podría decir, o unido en una sola pieza. Pues vamos a quitar este y vamos a quitar toda esta plaquita de plástico. Es muy fácil. Con un desarmador plano jalamos la cabecita del segurito y así es como salen. Así le vamos a hacer a todos los que traen, a todos los puntitos estos. Yo la verdad se me han perdido porque pues de la reparación yo creo que me perdieron algunos. Porque todavía tendrían que ser unos dos más o tres. Después vamos a empezar a quitar los tornillos. Aquí me caparon ese tornillo. Aquí vamos a quitar el otro y aquí el otro. La verdad pues no me gustó la chamba que me aventaron. Así que pues preferí mejor hacerlo yo. Nada más que como por falta de tiempo no lo hice la primera vez. Obviamente no sé repararlo, pero pues para cambiar el rededor. Ya después vi los precios y dije que mejor me convenía cambiar el rededor nuevo y quitarme de tanto rollo. Puse una charolita para empezar a tirar, a quitar los tornillos. Me utilicé una matraquita. Esta matraquita y es un dado del número 10. Realmente no se va a ocupar tantas herramientas la verdad. Ahorita van a ir viendo durante el video que no se ocupa mucho. Aquí es mi estuche. Este estuche ya lo subí y vamos a utilizar el atornillador de impacto. El atornillador de impacto lo vamos a utilizar ya cuando hayamos quitado lo apretado del tornillo. Ahorita les voy a mostrar cómo. Aquí primero aflojo y dejo el tornillo. Nada más ahí está flojito. Este pues está capado, les digo. Me lo hicieron una mal chamba, la neta. Y pues está culero que hagan esas chambas, va. Ahí está. Lo voy aflojando poquito. Así le hago a todos los tornillos que vamos viendo, que vamos a quitar. Y después los vamos a quitar fácil para no entretenerme y no durar tanto con la matraca. Por eso vamos a utilizar el atornillador de impacto. Luego vamos a tumbar esos que están ahí al frente. Y ahorita les voy mostrando poco a poco. Aquí ya utilizamos la pistola de impacto. O atornillador de impacto más bien. Y ahí vamos sacándolos todos. Y vamos a dejarlos todos también bien guardaditos porque no queremos que se nos pierdan. Ahí tengo mi charolita. Esa charolita es magnética. Así que pues hace un paronón. Aquí ya vamos a quitar los que van en la parte de enfrente. Son tres nada más. Este sí no cabe el atornillador de impacto. Así que me tocó hacerlo más bien con la matraca. Pero igual no es mucho esfuerzo. Simplemente es ir aflojando. Y hasta que salgan los tres tornillitos que están ahí. Aquí ya los retiramos todos. Después vamos a quitar este que es el del claxon. Es muy fácil. Solamente jalamos y quitamos estos agujeritos que traen aquí. Y antes de quitar ya todo hay que desconectar la batería. Para cualquier cosa no se nos va a activar la bolsa de aire o algo. Mejor hay que desconectar un polito de la batería. Y no corremos el riesgo de nada. Aquí ya voy a empezar a mover ahora sí la plaquita esta que viene aquí en el frente del carro. Creo que les llaman el alma o algo así. No estoy muy seguro. Pero vamos a quitarla. Vamos a hacerla hacia atrás. Vamos a levantar poquito. Y la vamos a aventar arribita del motor. Como pueden ver no estorba ni nada. Nada más con cuidado para no rayar los plásticos. Y le vamos a dar a lo siguiente. Lo siguiente es ya tener aquí descubierto. Vamos a abrir el taponcito del radiador para que se empiece a tirar el anticongelante. Es este que está aquí miren. Este tornillito pero es de plástico. Vamos a solamente girarlo. Aquí hay dos maneras de hacerlo. Que es ahí por donde metí la cámara. O por aquí. Yo por comodidad lo voy a hacer por aquí para que vean como lo hice. Simplemente es meter la mano por ahí. Quitar las grapitas de que trae ahí la defensa. Y meter ahí la mano. Está muy sencillo. Nada más hacemos para atrás y se desatornilla. Ahí está. Vamos quitándolo, quitándolo. Pero antes de quitarlo en su totalidad. Agarramos un recipiente. En este caso yo tengo que es el que le hago para el servicio al carro. Y ahora sí empezamos a aflojar todo. Aquí para que empiece a salir todo el anticongelante. Ahí vuelvo a meter la manilla. Y ahora sí a quitar todo el tornillito de plástico. Que ese es nuestro tapón. Que es para que cuando queramos cambiar el anticongelante sea más fácil. Está muy sencillo la verdad. Y con ese tornillito empezamos a drenar nuestro anticongelante. Vamos a abrir después la tapa del radiador. Este tornillito pues ahí lo dejamos. Y para que vean como sale el chorrote. Aquí chequen la diferencia. Como se ve el chorrito de anticongelante saliendo. Y ahorita van a notar la diferencia del anticongelante al salir cuando le abrimos el tapón. Como pueden ver sale un chorrotote va. Así que vamos a ir regulando ahí el chorro para que no aventar tanto. Y se nos salpique por todos lados. Ahí yo lo hice porque como estaba en un área donde se podía tirar en el suelo y no había problema. Así que ya luego se evapora con el calor. Ahí este. Pero si están en un lado que sea pasto o algo así. Pues pongan bien el recipiente y mejor poco a poco. Ya que esto es pues malo para el pasto, para plantas y ese rollo pues. Pero pues en este caso como no había problema. Pues ahí lo decidí echar ahí en el botecito, recipiente que tiré. Y pues hay que caer en el suelo, no había problema. Después ahí ya que se haya tirado más o menos todo, tapamos la manguerita del radiador. Porque pues no le vaya a entrar basura. Y ahora sí vamos a proceder a quitar todas las mangueras. Aquí la manguera esta es muy sencilla. Aquí está bien aquí agarrada. Simplemente lo que hacemos es sacarla de ahí. Luego sacarla también de aquí. Ahí de ahí se ve la posición en la que va. Y luego sacarla de aquí. Muy fácil, muy sencillo, se quitar esta manguerita. Después la vamos a quitar de aquí. Solamente jalando. Y la vamos a colocar en donde no nos haga estorbo. Porque pues vamos a estar manipulando esta área. Entonces yo ahí la acomodé. Y vamos a seguir con esta. Esta es la abrazadera original del carro. Y esta también, chequen la diferencia de las originales. Vamos a quitar aquí. Igual es nada más jalando. Ahí me tuve que ayudar con las dos manos. Por eso la calidad del video. Ahí disculpen. Y aquí ya salió zafada. Ahora vamos a quitar la que va en la parte de abajo. Pero ahorita les voy a mostrar. Primero vamos a quitar esta basecita. Esta basecita puede llegar que tengan un tornillo ustedes. Yo en este caso no lo tengo. Porque la piececita como que se quebró. Así yo ya lo tengo desde que lo compré. Pero igual no pasa nada. Porque ahí queda bien ancladito. Ahí queda sin moverse. Ahorita se mueve porque está flojo todo. Pero estando bien no hace juego ni nada. Ahora seguimos a quitar las abrazaderas. Esta abrazadera la vamos a quitar. Así nada más con unas pinzitas. En este caso yo utilicé unas pinzas de presión. Y pues simplemente aflojamos. Y empezamos a mover. Aquí se me hizo un poco difícil con una mano. Así que tuve que parar el video. Pero pues tiene que quedar más o menos por aquí. No es mucha ciencia esto. Y vamos a... Ya que haya quedado ahí. Quitamos la toma esta de la manguerita. Jalamos la manguerita. Muy fácil. Hacia atrás. Y después... Va a salir muy fácil. Ahí está. Ahí la ponemos igual por un ladito. Y ahora vamos a seguir con la que va de este lado. La que va por abajo. Esta pues les digo que la abrazadera me la cambiaron. Pueden ver que es diferente. Pero pues igual hace su función. Pero pues les comento. Los talleres hacen cada chamba va. Entonces pues ni modillo me tocó. Y la de malas. Pero pues ni hablar. A qué darle. Entonces aquí solamente con la matraquita. Empecé a aflojar la abrazadera. Ahí poco a poco. Hasta que salga. Aquí ya aflojé. Y ya hice la manguera hacia un lado. Ahorita deja que enfoque un poquito bien la cámara. Aquí miren. Se logra ver que ya. Ya la quité. La hice para atrás la abrazadera. Y también la manguera. Ahí ya la zafé. Ahí pueden ver que ya está afuera. Y pues va a tirar también ahí líquido. Para que si quieren poner el recipiente de este lado ahora. Pues lo pongan. Ahí está el líquido que se tiró. Y pues por lo mientras se sigue tirando este líquido. En lo que seguimos desconectando. Ahora vamos a ir con los ventiladores. Los ventiladores es muy sencillo. Simplemente vamos a quitar los conectores. Son dos conectores. Este simplemente lo jalamos. Yo ahí porque la patita se me quebró. Del segurito. Pero es muy sencillo. Aquí les muestro esta patita. De este ventilador si está bien. Simplemente se le aprieta. Y se le jala. Y ahí sale. Muy sencillito. Después vamos a quitarle. O más bien jalar los. Los seguritos que están ahí. Que hacen que queden en posición el cable. Y no se estén moviendo. Así simplemente jalamos. Y ahí va saliendo todo. Todo el reglecito este. Del cableado de los ventiladores. Muy sencillo. Ahí salen todos los arneses. Y lo hacemos el cablecito. Lo hacemos también para un lado. Para que nos deje trabajar. Y no nos esté estorbando. Ahí lo hacemos para un lado. Después aquí ya quedó todo suelto. Chequen. Ya quedó para poder este. Ahora manipular el radiador. Aquí lo que vamos a hacer es. Quitar este. Esta pieza. Que también es del clima. Este hay que quitarlo. Para que salga todo el radiador hacia afuera. Esto es. Muy sencillo. Hay dos maneras de hacerlo. Ahorita les voy a mostrar. Una manera es la más. Esta es un poco más complicada la verdad. O se ocupa de otra persona. Que te esté ayudando. O simplemente paciencia. Pero este segurito. Debe de hacerse hacia atrás. Este. Se hace hacia atrás. Con un desarmador. O con algo que tengamos ahí. Una matraca. Lo que sea. Y abajo también trae otro segurito similar. Pero ese segurito. Este. No es. Igual que el de arriba. Es este. Simplemente. Se inclina poquito el radiador. Y ya sale. Es como que nada más entra. A presioncita. De este lado ya lo tengo igual. Miren. Y ya de ahí podrías jalarlo. Pero pues no puedo grabar. Y jalarlo. Y estar haciendo todo al mismo tiempo. Así que les voy a mostrar la otra forma. Que para mí fue la más sencilla. Fue quitar. Los seguritos. Estos seguritos. Que están aquí. Se me hizo más fácil quitarlo. Y. Y ya sacar el radiador. Les comento como lo hice. Jale esta patita hacia atrás. Pueden meterle un desarmador. Y ya que está bien puesto. Ahí está. Simplemente vamos a jalar estas patitas hacia arriba. Estas patitas vienen como que. Con unos seguritos. Ahorita les voy a mostrar dónde. Dónde. Aquí lo quise sacar y no jalaba. Está un poquito durito. Entonces aquí trae unos seguritos. Miren. En esta área. Ahorita les voy a mostrar con el desarmador. Este. Aquí ya. La intenté jalar. Y no. No pude. Porque del otro lado. Fue más fácil quitarlo. La verdad. No le batallé nada. Entonces aquí. Sí le estaba batallando un poquito. Pero ya después me percaté. Que aquí tenía unos seguritos. Aquí mero. Entonces nada más. Aquí sale poquita palanca. Tantitito. Y ya van a empezar ahora sí a salir. Le jalas uno hacia arriba. Y ya. Muy fácil. ¿Vieron? Ahí está. Lo guardamos para tenerlo. Cada quien de qué posición va. Este va del lado derecho. Y pues lo guardamos del lado derecho. Así de sencillo se quitó. Y ahora sí ya podemos manipular el. El me parece que se le llama condensador. Algo así. No estoy muy seguro. Pero esta es parte del clima pues. O la refrigeración del carro. Pero aquí está. Estas patitas. Estas patitas simplemente. Ahorita les voy a mostrar cómo se le hace. Traen este segurito. Que se hace hacia atrás. Miren. Este. Se apachurra. Y ahí saldría. Ahí esta patita ya queda libre. Entonces nada más es jalarlo para arriba. O inclinarlo un poquito. Y ya saldría este pedacito de. Del radiadorcito este chiquito. Aquí yo ya lo saqué. Fue muy sencillo. Simplemente hice las patitas. No lo grabé porque era un poco complicado. Pero no es nada. Nada difícil. Simplemente es hacer las patitas como les mostré para atrás. Y jalarlo poquito hacia arriba. Es nada más poquito. No lo vayan a querer jalar todo. Y sacarlo todo. Es nada más un poquitito que salga. Ahí haga así. Por ejemplo. Aquí les voy a mostrar cómo. Aquí es cómo va la posición. Y simplemente jalamos hacia arriba. Y ahí sale. Aquí lo recargamos. Lo más pegado a la defensa. Ahí se alcanza a ver el segurito. Cómo entra. Simplemente lo inclinado sale. Y del otro lado es lo mismo. Es lo mismo. Nada más que trae un poquito más de tubería. Pero es lo mismito. Y también es como que te da juego. Para que puedas sacarlo. No es de que quede todo apretado. Ni nada por el estilo. Aquí. Igual la patita. Ya yo la moví. Ahí se alcanza a ver. Y simplemente lo hice para arriba. Lo incliné poquito. Y salió. Ahí esa patita que está ahí de plástico. La hice para atrás. Y después jale hacia arriba tantito. Y ya salió toda la pieza. Y la recargué. Aquí por la defensa. Miren. Aquí. Nada más la jale poquitito. Ahí como pueden ver. Ahí está. Ahí sale. Nada complicado. Ahí queda. Bien recargada. Y ahora sí ya quedó libre. Nuestro radiador. Y nuestros ventiladores del radiador. Y aquí lo que queda es. Nada más jalarlo. En este caso lo quise jalar con una mano. Pero pues no pude. Así que. Dejé de grabar. Y lo saqué. Es ya muy sencillo de. De hacerlo. Ahí acomodamos todo para que no nos estorbe. Y aquí ya podemos sacar el radiador. Junto con los ventiladores. Hasta aquí grabé. Porque si no el video es demasiado largo. Lo voy a hacer en dos partes. Y esperen la segunda parte. Disculpen las molestias. Pero es para poder subirlo más rápido. Ya que pues tarda. Mucho. En subirse a YouTube. Y pues no tengo mejor internet. Pero ahí sigue la siguiente parte.